Estás y tú te vas, no quieres preguntar ¿De quién? ¿Por quién? ¿A quién interrogar? ¿A quién quiero amor? Me está mi con, ¿para qué quiero amor? Si te digo, si aún podría romper tu corazón Porque quería entregar y saber bien ¿Para qué quiero amor? Me está mi con, ¿por qué quería un amor? Hay que limpiar, como si fuera un juez Lo que indicó, yo lo que quiero es amor La coño, venga, vamos No se da bien, ¿sabes? Fui yo, quizás, no sube imaginar Que tú, también, te irías sin hablar Sin ver, sin vivir, en ese momento Y una, no llámala este Y tú, ni yo, amas, sabemos de vivir Según, aquí, con tanto, tu vulgar Y así, la piel, no me haya para amar Gracias chicos, soy mi señor Para qué quiero amor? Para mi voz Para quien quiere un amor Me está mi con, ¿por qué quería romper tu corazón? Porque quería entregar y salvar Dios Para quien quiere un amor Me está mi con, porque quería un amor Arquipilar Que el suma era como es Lo químico Yo lo que quiero es amor ¡Eh! Yo lo que quiero es amor Yo lo que quiero es amor Yo lo que quiero es amor Estoy visto ya no hay Te quiero quiero es amor Yo lo que quiero es amor Oye, vas muy rápido tú, Caín Para que quiera un cambio Porque quiero un amor artificial Como si fuera tu juez Yo lo que quiero es amor ¡Eletrida! 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 Yo lo que quiero es amor 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 Eléctrico Yo lo que quiero es amor Eléctrico, yo lo que quiero saber Eléctrico, yo lo que quiero saber Eléctrico